Mítines como este podrían ser la conexión de la trama con la financiación irregular del PP en Valencia. Los agentes investigan si parte de las comisiones de la Operación Taula acabaron pagando las campañas de los populares valencianos. Habla de recaudadores. 5.000 para mí, 5.000 para ti y 5.000 para el partido. Yo te he dejado ahí 10.000. He dejado 5.000 para el partido porque Alfonso viene así. Tiene que dar 5.000. Según los investigadores, así se habría financiado el PP de Valencia. Estos son los elementos de la trama. Políticos del PP. El PP como partido. La campaña electoral. Los empresarios amigos. Y el ayuntamiento, controlado también por el PP. Los políticos populares adelantan al partido un dinero en A, sacado de sus cuentas corrientes. Con ese dinero, el partido paga los mítines. Unas semanas después, el partido devuelve el dinero a los políticos, pero en negro. En billetes de 500 euros. ¿De dónde salían esos billetes? De los empresarios amigos. Los beneficiados por los contratos de dinero público del ayuntamiento. Analizando el flujo del dinero, se percibe la presunta financiación ilegal. Dinero A del ayuntamiento a los empresarios. Dinero negro de estos al partido. Y dinero negro del PP a sus políticos. Ellos funcionarían aquí como una auténtica maquinaria de blanqueo de dinero. Es triste, porque cuando nos dicen que ellos son los que han sacado más votos, hemos de decirles, presumiblemente a continuación, que los han sacado con técnicas y con recursos ilegales. Todo apunta a que una parte del dinero que saqueaban iba a sufragar el mantenimiento de esa gran estructura, que es la que les permitía a ellos estar en el poder. Vamos a ver qué es esa financiación. Si es que la hubiera, insisto en lo mismo, quien tenga responsabilidad, quien haya cogido dinero, presuntamente en nombre del partido, también tendrá que pagar por ello.